hola amores bienvenidos un día más al canal yo soy sila carrasco cantante y vocal coach en esta ocasión como ya habéis visto la miniatura y después de haber reaccionado una vez a paquita la del barrio vamos a volverla a reaccionar en el canal no sé si la tengo una o dos veces no lo sé porque tengo casi mil vídeos en el canal no sé cuántas veces la he reaccionado de acuerdo pero sí que me dejasteis en comentarios como que como que yo me lo tomaba muy muy a lo personal lo que decía no chicos no paquita la del barrio es una cantante muy inusual en españa no porque no se conozca a lo mejor la conocen yo no digo que no yo no la conocía pero no hay en españa una persona un cantante una cantante que cante lo que canta paquita la del barrio sin más o sea no quiere decir que me lo tome a modo personal para nada o sea de hecho estas canciones están compuestas por un hombre en concreto no me lo tomo a modo personal quitaros eso de la cabeza literal porque no es así me gusta muchísimo paquita la del barrio porque va a putazo limpio literal va a putazo limpio con los hombres y me gusta muchísimo también que los hombres no se lo tomen a mal y que y que se rían y que lo y que de cierta manera les haga gracia por problemas de derechos de autor tengo que ir pagando el vídeo cada ciertos segundos ya lo sabéis y recordad que me podéis seguir en las redes sociales tanto en instagram como en facebook como la plataforma morada de acuerdo y en el primer comentario fijado tenéis un link directamente a mi canal de whatsapp donde os mandará directitos 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 de acuerdo y tenéis ahí más cositas tenéis la plataforma morada y tenéis tenéis una lista de reproducción donde salgo a la calle y pongo en aprietos a los españoles en fin o sea tenéis ahí varias cosas vale en el primer comentario fijado venga vamos a empezar paquita la del barrio chiquitito chiquitita chiquitito a saber esta mujer es extraordinaria sin más o sea sin más esta mujer es extraordinaria tiene todos mis respetos tiene todos mis respetos porque esta mujer directamente es 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 un icono es un icono de la forma tan peculiar que tienen hoy y yo sé que también lo pasó mal y yo sé que también pues evidentemente pues tuvo su vida pues que no lo pasó bien y de hecho claro pues yo creo que de cierta manera también estas canciones como que le hacen el que puedes sacar no que dices venga te lo saco amores si os gusta esta clase de reacciones por favor no olvidéis regalarme un like es totalmente gratuito ya lo sabéis y suscribiros al canal y darle a la campanita ya todas las notificaciones que también es gratuito de acuerdo para yo seguir creciendo en el canal y también podéis compartir en vuestras redes sociales eso es un mundo eso es un mundo es un mundo compartir las redes sociales es una cosa extraordinaria no veas tú es casi pues llego a más gente vale si me hacéis ese favor de compartir el vídeo en vuestras redes sociales y si no pues gracias por ver el vídeo venga vamos a empezar paquita la del barrio chiquitito 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 a ver qué a ver qué significa lo de chiquitito con el acordeón se escucha súper bien el acordeón muchas gracias hoy ya se empieza riendo ahora que estuve contigo pobre machito engreído ya te vi en paños menores y he podido descubrir ya sabemos de qué va ya sabemos ya sabemos de qué va el título de la canción de esta paquita del barrio es la ostra paquita del barrio es la ostra es que es la ostra es la ostra por no decir otra cosa es la ostra la ostra es que es tremenda es tremenda y fijaos también el público también se lo pasa genial o sea se lo pasa súper bien o sea son letras que que de cierta manera es lo que os digo no o sea son canciones pues hasta ella misma se ríe ya lo habéis visto ella misma se ríe pero es que son canciones que son son difíciles son difíciles de son difíciles de agarrar no son difíciles de agarrar según en qué sentido no según en qué sentido la tomes son difíciles de agarrar pero todo mi todo mi admiración o sea toda mi admiración para paquita del barrio o sea literal toda mi admiración yo me esperaba unos brazos tan musculosos y fuertes y resultaron huesito yo me esperaba un cuerpazo de esos atletas bien dados y resultó un pellejito es que es tremenda en serio es que es tremenda es tremenda porque además los hombres se le quedan mirando se le quedan mirando con cara de admiración evidentemente con cara de admiración pero se le quedan mirando como diciendo a ver qué va a soltar a ver qué va a soltar evidentemente quien ya la conoce ya conoce sus canciones y ya conoce sobre lo que canta o sea ya la conocen y claro yo la primera reacción que hice de ella me quedé un poco sorprendida porque dije no puede ser o sea que esto lo cante un hombre ¿qué pasaría? ¿sabes? ¿qué pasaría? sigo pensando lo mismo ¿qué pasaría si esto lo cantara un hombre? ¿no? o sea no quiere decir que no tengan que no tengan los hombres derechos de expresión ni nada de eso ¿no? sino que es raro ¿no? es raro encontrar pues eso ¿no? a un cantante que cante con estas letras ¿no? es raro o sea para mí es raro o sea huevo tienes el pie chiquitito tienes los ojos chiquitos tienes el talón chiquito en fin que todo chiquito es que tiene cada cosa es que tiene cada cosa que es tremenda o sea es tremenda es tremenda porque además le da su toque le da su toque y es que es así o sea le da su toque de decir no o sea no simplemente voy a cantar una letra que es directamente a los hombres no voy a cantar una letra que es directamente a los hombres pero también la voy a poner mi esencia y le voy a poner mi carisma a la hora de cantar esa canción para los hombres ¿no? no es simplemente cantar una canción y ya y una letra ya está venga y ya está no o sea para ella eso no es cantar una letra una canción para ella es muchísimo más que todo eso la interpreta o sea es que la interpreta la vive la muchas cosas se ha de reconocer también que Paquita la del barrio no tiene una gran voz pero sí que es cierto que tiene muy buena trayectoria y es cierto que es muy querida en México y es cierto que es muy respetada en México muy respetada en México o sea pero evidentemente a la hora yo de hablar como vocal coach no le puedo sacar muchísimas cosas en la voz ¿vale? es sobre todo la letra ¿vale? es sobre todo la letra la letra lo que expresa lo que habla lo que les canta lo que lo que ella quiere transmitir todo eso ¿no? o sea es Paquita la del barrio son letras son letras o sea vocalmente hablando pues evidentemente quien os diga que Paquita la del barrio utiliza tecnicismos os está mintiendo para conseguir suscriptores eso es así ya os digo que tiene todo mi respeto Paquita la del barrio como artista evidentemente como cantante pero estaréis conmigo de acuerdo como que la voz no es una voz extraordinaria o sea tiene muchísimo reconocimiento es muy querida Paquita la del barrio en México muy querida México-Latinoamérica muy querida es muy querida pero claro vocalmente hablando como vocal coach pues quiero que me entendáis también ¿no? como que pues no le puedo sacar tampoco muchas cosas en la voz es normal ¿no? creo que me entendéis de hecho os puedo decir que está cantando en una categoría de speech una categoría de speech es una categoría muy de pecho de pecho con los pliegues vocales bastante gruesos unos pliegues vocales bastante cerraditos para que no pase aire ¿de acuerdo? y está cantando en un modo hablado ¿no? está hablando como cantadito ¿no? o sea eso es la categoría de speech es lo que está haciendo ella yo creo que esta canción es bastante suave para lo que le he escuchado ¿eh? que siempre se me quedará en la cabeza rata de dos patas siempre se me quedará en la cabeza esa canción porque esa canción fue la descubrí con esa canción y fue digo no manches o sea no manches es como que what te quedas ahí en plan de what no pero sí 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 o sea todo mi respeto es perfecta también porque además aparte una de las cosas que le hace muy característica de ella también es que interactúa con el público y luego aparte también es muy yo también o sea es muy yo me río de mis cosas o sea me río de mí misma o sea me río con que no me veo el tobillo me río con que se me salen las pupus me río con que no sé ¿sabes? o sea me río de mí misma me río yo sola de mí misma y es que eso también es quererse es amor propio es amor propio entonces eso es imprescindible también para una buena artista ¿no? en este caso para una buena artista o para un buen artista el saber quererse a sí mismo y reírse de sus propios fallos como yo como ella como otro cualquiera o sea pero es muy bueno ¿no? es muy bueno es genial Paquita la del barrio tiene toda mi admiración o sea tiene toda mi admiración en serio o sea yo como vocal coach os hablo de las técnicas evidentemente ya sabéis todos mis vídeos van relacionados a eso casi todos quitando algún cover o quitando tal todos va relacionado a eso porque yo pues pues soy vocal coach ¿no? y evidentemente pues os tengo que explicar lo que hace con la voz y cuando una persona pues carece de algunas cosas en la voz también os lo tengo que decir porque no solo os voy a decir lo bueno para que me sigáis en el canal y jiji jaja y que bonito canta y que no sé qué hay que no sé cuántas y que tal y que cual pues no no eso no sería de una persona sincera no sería de una persona sincera o sea ¿qué clase de persona sería si yo os dijera ya no de Paquita la del barrio cuidado de otro artista cualquiera que ellos diría pues tiene una voz de la leche no sé qué no sé cuántas porque canta extraordinario ¿qué clase de profesional sería yo? eso no se puede hacer eso no se puede hacer va en contra de mis principios tengo que ser sincera tengo que ser honesta tengo que ser clara tengo que ser transparente tengo que ser con consecuencia con consecuente con mis principios de deciros pues mira esto ¿sabes? o sea y soy así y lo siento y la verdad es que por eso por eso por ser sincera por ser sincera muchas veces o no o no se suscriben o se van del canal lo siento lo siento va en contra de mis principios el regalar los oídos a alguien para que os quedéis en mi canal no soy así no soy así y lo siento todos mis respetos para Paquita la del barrio porque de hecho es una señora de pies a cabeza es una señora literal es una señora es un icono es un icono de la música es un icono de la música es un icono o sea de hecho es que la forma que tiene interpretar las canciones solo lo sabe hacer ella esto esto solo lo sabe hacer ella esto lo que acabamos de ver no he visto a nadie que cante este tipo de letras y que las interprete así y que sea que ella misma se ría de sus defectos como yo lo hago y como que muy poca gente lo sabe hacer aunque también hay gente que lo hace claro pero esto es ser artista esto es ser artista y ya está y no tengo nada más que decir chicos que gracias por llegar a este minuto gracias por entenderme gracias por querer estar en un canal sobre todo sincero y honesto y que no quiero gente que no le guste la sinceridad y que no quiero gente que se moleste porque yo escribo o digo o hago algo no me puedes decir sí pues aquí creo que te pasas y tal y no pasa nada y no pasa nada no pasa nada porque somos personas y nos equivocamos pero por favor tener un poco más de comprensión en según qué casos ¿vale? amores si os ha gustado regaladme un like y suscribiros al canal ¿vale? y podéis seguirme en las redes sociales tanto en Instagram como en Facebook como en la plataforma Morada y tenéis en el primer comentario fijado el link directamente a mi grupo de WhatsApp ahí os mantendré informado de muchísimas cosas os mando un besazo enorme desde España desde Zaragoza de una española os quiero muchísimo gracias por estar siempre conmigo de la mano nos vemos muy pronto chao